Después de 40 años de servicio público, creo que fue la culminación como abogada de llegar al máximo tribunal de justicia, aun cuando fuese suplente, pude desarrollar prácticamente mis conocimientos en todos los ámbitos de aviascorpos, de amparo, de inconstitucionalidad y también en corte plena. Bueno, yo creo que la visión y la perspectiva de una mujer es un factor determinante al abordar cualquier tema de trascendencia del Estado, de la Nación, porque con esa visión y con esa perspectiva, en la búsqueda de soluciones concretas a este tema, se verá como complementado con la visión más masculina de un magistrado. Y creo que eso rinde rendimiento, porque hay un complemento, hay una conexión y los resultados, pues, es para el bienestar de la mayoría de la población. Es una suerte haber nacido mujer y felicito a todas las mujeres que tienen dentro de sus aspiraciones, incursionar en cualquier ámbito de la administración pública, de la política, inclusive de otro tipo, de la ciencia y del resto, pero particularmente en lo que es el servicio público, creo que es vital entender que hay un compromiso como mujer de cumplir y hacer cumplir el artículo 3 de la Constitución, que garantiza el derecho a la igualdad sin restricciones, basadas en el sexo.